No sé la policía, no vienes con el Pérez ¡Fuera, macho! ¡Canta tu rollo, te quedas sin amigas! ¡Fuera, macho! ¡No sé la policía, no vienes con el Pérez! ¡Fuera, macho! ¡Fuera, habuera! ¡Fuera, habuera! ¡Suscríbete! 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 ¡Nicario, Cicario, Cicario! ¡Nicario, Cicario, Cicario! Ya este tema está dedicado a la persona que hace una semana atrás puede volver a caminar por la calle sin tener que irse para la casa y tener que firmar. Este tema también es sobre la hierba mate. Toma a la hierba mate difícil. ¡Muchas viones! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!